Voy a cantar un corrido para un amigo querido Que ha quedado en la historia del deporte preferido Su nombre es Gasto Nobleo, noble pero es un guerrero Que defendió en la cancha colores y compañeros El fútbol formó a un hombre con talento en sus piernas Que respetó posiciones y que hoy te las enseña En un tiempo fue un zorro, en otro fue un rayado Fue defensa y delantero que metió muchos golazos La historia no se equivoca Cuando se habla de él Y no ha dejado las canchas, ahora es un timonel Gasto Nobleo es su nombre y este corrido es de él Sencillo como cualquiera, su música es norteña Le gusta cantar la banda, un lobo se considera Sus pasos son a seguir Para el que quiera triunfar En la vida o en la cancha Siempre se debe pelear Su hijo sigue sus pasos, su hija le da un abrazo Y su esposa el corazón Para que siga triunfando Tiene gente que le apoya Dentro y fuera de la cancha Rodolfo Martínez Corona Es su gente de confianza La historia no se equivoca Cuando se habla de él Y no ha dejado las canchas, ahora es un timonel Gasto Nobleo es su nombre y este corrido es de él